¿Está Pedro Aznar en línea de cada día? Lo tenemos en vivo, acá con nosotros. Muy buenas noches, Pedro. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches, Pedro, muchas gracias. En el mismo lugar, ahí con ese estudio que tenés detrás, ¿no? Pero no estás solo, ¿eh? Estás acompañado. Estos son mis gatitos, este es Filipo, que suele aparecer en cámara durante las transmisiones. Muy lindo, Filipo. Sí, divino. Y lindo el estudio, Pedro. ¿Hace mucho que tenés ese estudio armado ahí en casa? Uy, sí, un montón. Vivo acá hace 24 años ya y lo armé desde el minuto uno. Fue el lugar al que le di prioridad. Siempre tuve estudio en mi casa porque, como decía Les Paul, un legendario músico norteamericano de jazz, que fue un poco el impulsor de los estudios caseros, él decía una frase célebre, ¿no?, de él, que decía pasa algo en mi casa frente a la chimenea a las 2 de la mañana que en el estudio de Capitol nunca va a pasar. Claro. Y me imagino que esa intimidad, digo, y que hasta puede ser fuente de inspiración, o quizás puede ser como la libreta para los escritores, ¿viste? Eso de decir, bueno, se me ocurre algo, rápido lo escribo, bueno, vos rápido componés, se me ocurre que puede significar eso. Te habrá ayudado mucho en la cuarentena también porque pasaste mucho tiempo encerrado ahí, ¿no? Absolutamente. Tener este recurso acá fue invalorable porque me permitió no solamente estar activo componiendo, escribiendo, creando, grabando, colaborando con otros músicos, componiendo juntos a la distancia, sino además hacer estas transmisiones que vengo haciendo desde el principio de la cuarentena, que fueron un oxígeno vital para muchísima gente y para mí, por supuesto, ¿no? Porque me mantuvo enfocado, sintonizado con lo que yo hago y realmente fue un placer. Fue un placer y está siendo un placer llevarlo adelante. Obviamente tener al público de cerca es totalmente distinto, esa calidez, pero ¿cómo es la experiencia de esos recitales a la carta? Bueno, la gente al comprar su entrada, que se hace a través del portal de Ticket Hoy, puede elegir cinco de sus canciones favoritas y después lo que hice, bueno, fue a partir de esa enorme lista, se eligieron como 120 canciones, elegir para el volumen uno, que lo hicimos el mes pasado, las 20 canciones más votadas. Y ahora el 26 de junio voy a hacer el volumen dos porque muchísima gente estaba reclamando, dicen, deben haber quedado muchas joyitas por ahí perdidas en toda esa lista de 120 que no interpretaste en la primera edición, así que ahora viene un volumen dos el 26 de junio donde voy a seguir con esa lista de canciones votadas y voy a repetir los cinco más grandes éxitos del primer volumen. Y más allá de esta experiencia novedosa, Pedro, ¿extrañas mucho pararte enfrente del escenario con lo que decía Almudena, esa energía que proviene de la gente que te está mirando hoy en vivo? Sí, por supuesto, que eso tiene una energía muy especial, la presencia, ¿no? Desde luego. Es un poco comparable a lo que nos pasa a todos y a todas con nuestras familias y con nuestros seres queridos y nuestros amigos, que organizamos una comida virtual y comemos juntos a través de estos medios, mediados por la pantalla, pero falta esa última gotita de calidez que es la presencia. Pero al mismo tiempo, desde lo artístico en sí, este nuevo formato es precisamente un nuevo formato, es una nueva forma de comunicación y yo creo que abre una nueva modalidad. Fíjate que si bien es un medio, por supuesto, audiovisual, como es la televisión, o como es el cine, está como desarrollando sus propias cualidades y es un medio en el cual se puede crear una intimidad muy poderosa. Yo, por ejemplo, en estas transmisiones me he tomado todo el tiempo del mundo para buscar una palabra en particular, para elaborar un pensamiento. En algunas de las transmisiones he leído poemas o cuentos o reflexiones propias y eso es algo que en otros medios audiovisuales es muy difícil de llevar a cabo porque tienen un ritmo tal vez más vertiginoso, diferente, en el cual la atención tiene que ser captada segundo a segundo, ustedes lo saben muy bien. Y este formato tiene una modalidad muy particular. Y yo creo que ha venido para quedarse. Yo creo que más allá del hecho de que seguramente dentro de algunos meses vamos a poder volver a estar en contacto presencial con el público, creo que esto es algo que me va a dar ganas, creo no, estoy seguro, es algo que me va a dar ganas de seguir cultivando porque tiene una magia muy particular. Bueno, ¿es cierto que en noviembre podrías estar por Rosario en persona? Sí, bueno, tenemos con la gente de Eureka Pop la esperanza de que en unos meses más la cuarentena se pueda ir liberando y flexibilizando y siempre y cuando estén, por supuesto, todas las medidas sanitarias en pie y en lugar, si se pudiera hacer con seguridad para todos, me encantaría poder estar y verlos físicamente ahí. Pero mientras tanto tenemos esta otra opción. Y vos sabés que acá en Rosario ya se están probando algunos formatos de recitales en los propios teatros. Nosotros estábamos empezando a pensar en eso como algo no tan lejano como al principio. Vos sabés que me acuerdo que charlamos con Jairo cuando empezamos este programa especial, cuando arrancó la cuarentena aquel primer domingo, y Jairo estaba desahuciado. Lo notamos muy bajoneado porque a él le parecía que faltaba un montón para que volviera a encontrarse con la gente y quizás no había encontrado, como vos encontraste, ese costado de verle lo positivo a transmitir desde casa. Ahora parece que eso no está tan lejos en el horizonte. Uno puede imaginar, por ejemplo, acá en Rosario, Pedro, que pueda llegar a darse en no tanto tiempo. Sí, ojalá sea así. Pero mientras tanto, como decía, esta herramienta es muy poderosa y además permite cosas únicas, que en el escenario se dan de una manera diferente. No quiero decir que una sea mejor que la otra, pero son modos distintos de la comunicación. Y esto, fíjate, tiene también la magia de que es en vivo, de que la gente tiene la posibilidad de chatear, de ver lo que están diciendo los demás. Y yo entre canciones voy leyendo algunas cositas y las voy contestando. O sea que hay una conexión directa. O sea que tiene algo de chat, tiene algo de comunicación virtual con los amigos, tiene algo de concierto filmado, tiene algo de televisión, tiene algo de estudio de grabación. Es un formato muy, muy interesante. Mientras tanto, ¿no? Y después tal vez lo continuaremos también. Pero yo también espero en mi foro interno que los conciertos presenciales vuelvan dentro de pronto. Claro, también por, sobre todo los técnicos, el resto de músicos de tu equipo, pues sabemos que les intentaste dar una mano con algún recital. Es difícil la situación para ese sector, ¿no? Sí, por supuesto. Somos, en el mundo de la música y del espectáculo en general, somos 500.000 personas que tenemos nuestro trabajo para, en este momento, solamente en Argentina. Es algo muy angustiante. Y por eso yo le agradezco muchísimo a la gente el exitazo que fue este primer a la carta, con entrada paga. Si bien es una entrada simbólica, es una entrada que vale aproximadamente lo que valdría hoy una entrada de cine. Pero de todas formas eso ayuda muchísimo y nos ha permitido tener un gesto solidario, yo para con todo mi staff, de músicos, técnicos, asistentes, gente de producción. Y además parte de la recaudación la vamos a donar a la Fundación SIC, que hacen un trabajo solidario extraordinario. Yo creo que en ese darnos una mano mutuamente hay una apuesta en valor de la solidaridad, que es un valor que hoy necesitamos que esté muy arriba en nuestra lista de prioridades. Pedro, un placer tenerte. Ojalá podamos verte pronto acá en Rosario. Y el viernes que viene, si mal no anoté, el 26, ¿cierto? Vas a estar ya... el que viene no, el otro. El 26, el otro. El otro, el otro. El viernes 26, otra vez con el concierto de la carta. Exactamente. A través del portal de Ticket Hoy. Se vienen las siguientes canciones de la lista de las más votadas. El primer concierto fue una belleza, así que estoy seguro que también les va a votar. Entonces, espero ahí. Ya para terminar yo te pregunto, ¿qué tema de los tuyos es el que más te inspiró, el que más te vino a la cabeza durante esta cuarentena? Tal vez a cada hombre, a cada mujer, porque es una canción que le habla al corazón de los otros. Y creo que es como una declaración de amor universal de algo. Bueno, es hermoso todo, ¿eh? Lo de Pedro. Y mi última pregunta. ¿Y nacerá algo que conoceremos más adelante de este periodo de cuarentena? Dijiste que tuviste más tiempo para estar ahí en el estudio. Estuviste cerca por si las musas te agarraban. ¿Te agarraron las musas? ¿Algo...? Sí, sí, sí. Sí, sí. He compuesto un montón, he escrito un montón. Ya estoy planeando a un futuro mediano un nuevo libro de poemas. Ya estoy hablando con mi editor, le estuve mandando algunas de las cosas que escribí. Y tengo bastante avanzado mi próximo disco, del cual ya tenía cuatro canciones hechas. Ya tengo unas cuatro más. Así que me voy aproximando a la recta final de disco nuevo, que tal vez para fines de este año, principios del año próximo ya lo tengo. Qué bueno. Bueno, Pedro, ojalá te podamos ver acá en noviembre. Que finalmente esté todo mejor para que puedan estar acá. Un abrazo. Te esperamos. Yo también espero. Que sigan bien.